Las autoridades estatales otra vez, otra vez hicieron la recomendación de no hacer caso a las llamadas noticias falsas. La Comisión Estatal Segura Pública reitera la invitación a la ciudadanía a hacer caso omiso a información que no provenga de fuentes oficiales, además de mantenerse responsable en las distintas redes sociales. Miren, pues ahí están las recomendaciones. Hace poco se hablaba de toque de queda, situaciones graves y la gente se espanta y replica esta información. No haga caso, confirme primero la veracidad, el origen, la fuente de este tipo de información. Aquí en México ya se les puso fake news. ¿Cómo? Fake news a las noticias falsas. Aquí en México había una manera de llamar las noticias falsas, pero como se oye mejor en inglés, pues ya, ahora son las fake news. No haga caso, tenga cuidado con el uso de internet y las nuevas tecnologías. Se ha registrado un incremento de la difusión de contenido engañoso, falso o fabricado para crear pánico en la sociedad. Así es que, otra vez, no se refiere a algo particular, simplemente dice, cuidado con las noticias falsas, verificarlas y no difundirlas.